Luchando siempre la vida y la verdad no sé qué hacer Pensando siempre lo mismo, siempre en el amanecer Siempre haciendo bien las cosas y la verdad no me hacen bien Me tropiezo en la vida pero no llego a caer No puedo seguir con esto que estoy sintiendo Y esto me hace mal y la verdad no estoy mintiendo Palabras que me salen en lo que estoy escribiendo Me guardo en el silencio y nadie lo está viendo Perdidos en mis pensamientos no sabiendo que hacer los días son oscuros Y la salida no se ve, escribo por las noches todo el mundo al revés Así como yo lo veo las cosas ya no están bien Perdiendo mis amigos por culpa de la adicción Lo recuerdo día a día mientras escribo una canción Ya mis lágrimas no salen, ya no siento emoción Cada uno por su lado y que lo bendiga Dios No sé lo que pasa ni lo que va a pasar Pensando en mi familia y en mi vida a protestar Andando con los mimos buenos tiempos llegarán Hace solo una cosa, suelta la realidad Luchando siempre la vida y la verdad no sé qué hacer Pensando siempre lo mismo, siempre en el amanecer Siempre haciendo bien las cosas y la verdad no me hacen bien Me tropiezo en la vida pero no sigo al caer Soy de esas personas que no cuenta lo que pasa Si no tiene compañía o está solo en casa Piensa en un futuro donde sea diferente Donde se pueda vivir y no te choque tanta gente Me di gracias a Dios por estar donde estoy Fueron muchas experiencias pero se vive el hoy Donde lo que pasa se escucha en una canción Todo lo que se escribe sale del corazón Tú en esta vida también puedes ser feliz Pero te golpea duro y te lastima porque sí Si te dicen no son nada, vos sos todo para mí Si te dicen no te quiero, yo te quiero ver feliz Luchando siempre la vida y la verdad no sé qué hacer Pensando siempre lo mismo, siempre en el amanecer Siempre haciendo bien las cosas y la verdad no me hacen bien Me tropiezo en la vida pero no llego a caer Me tropiezo en la vida pero no llego a caer Me tropiezo en la vida, me tropiezo en la vida Perdiendo a mis amigos por culpa de la adicción Los recuerdo día a día mientras escribo una canción Ya mi lágrima no sale, ya no siento emoción Cada uno por su lado y que lo bendiga Dios Amén Yeah Cada uno por su lado, cada uno por su lado Cada uno por su lado y que lo bendiga Dios Sergio Ponce Yeah Natar Ramírez con Yeah